Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya A ver Ale, ¿qué tienes para cocinarnos? Aparte de esta grandiosa gaseosa, ojo Te digo los platillos ¿Qué brandillos hay? Como entrada tenemos una sopita muy rica de verduras Como plato fuerte tenemos un pescado con pastel Pero yo no quiero verduras Entonces, ¿de qué quieres? Yo te lo preparo porque aquí tengo de todo Yo quiero unas papas fritas, una hamburguesa, una pizza, unas donas, un sushi y todo eso que me pueda matar Ay no, ay No, pero ¿por qué te vas? Ay, ves que yo soy cocinero, no soy aquí en Masterchef Pero tú dijiste que yo te pida lo que tú quisiese Que si estuviera en el juego te lo daría Sí hay, sí hay, busca sushi, busca sushi, busca sushi A ver, sushi Busca donas, busca donas, busca donas Aquí, aquí tiene que estar Sí está, está en la comida y donas y sushi, no A mí no me vas a engañar Yo esto, me llevo esto Aquí las encontré A ver, a ver, ponla, Shui, ponla ahí Te pongo tu bufa hacia acá y te pongo tus donas Y el sushi, el sushi, el sushi, el sushi Ponlo aquí, aquí, aquí Ahí, ponlo ahí, ahí ¿Esto es sushi? No es sushi, ahí te dice sushi Míralo bien, míralo bien No, no es que no puedes comer sushi Tienes que ser saludable Pero el sushi es saludable, ponga sushi Quiero sushi No tienes que comer Quiero que pongas ahí el sushi Sushi, sushi, sushi ¿Dónde ahí? ¿Y tú no quieres nada? Ay, 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 ay Pero me estoy pidiendo como atentante Ya puedo de comer Bueno, entiendo A ver, ¿dónde está el sushi? Sushi, sushi Sal, amor Es que no encuentro el sushi Pero dice ahí el sushi Claro que sí está en la comida Busca sushi entonces Con la palabra Busca sushi con la palabra Busca sushi con la palabra A ver Ah, aquí está el sushi Que sí, te digo que sí Ay, yo ya comí la vez pasada Pon ahí, pon ahí Mira, qué rico No, ¿quieres un poco de sushi también tú? Eh, no Yo no estoy en dieta Porque tengo que hacer ejercicio Uno Pero si es arroz con pescado Y algas No es tan pesado Es que yo nunca he comido sushi Perdón Es en serio Es en serio Me dicen que sabe feo ¿Quién te ha mentido Con esa barbaridad? Todos mis amigos me dicen que saben feo Es una de mis comidas favoritas Bueno, yo quiero pastel Un pollito bien ricolino No, yo no quiero esto No, 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 no Pero yo no iba a comer Pero, ¿por qué me quitaste mi pollito? Oye, hay que ponerlo aquí Esto de aquí El pollo no Pollo no Pollo no ¿Por qué? ¿Por qué vamos a comer esto? Vení, no sé Se fue así de la nada No sé Te calienta tu sushi Pero el sushi no se calienta No Ah, perdón Yo lo sabía Mi sushi es una comida fría Una comida que Te caliento las donas ¿Qué estás haciendo? Me vas a derretir las donas Deja las donas donde estaban Ali, ¿qué estás haciendo? Entonces, como tú dices Que es una comida fría Los meto a la nevera Pero, ¿para qué quieres guardarlo ya? Ah, bueno Eh, eh, eh ¿Y si mejor le vamos a pedir Hamburguesas a Timu Ya que él es un gordito? O sea, ¿estás diciendo Que Timu por ser gordito Tiene hamburguesas? ¿Estás tratando de decir algo? ¿Ale? ¿Ale de las montañas? ¿Gómez? ¿Guadalupe? ¿Cómo que Ale de las montañas? No pido a lo que tienes él ¿Me estás mintiendo con alguien más? ¿Cómo que te estoy mintiendo con alguien? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pasando aquí? ¿Qué estás pasando aquí? Me voy Oh, no, Dorita Me estás mintiendo Me voy Yo no quiero eso, Dorita Mucho, Tram ¿Por qué tienes una laptop Con una computadora aquí Y no tienes una silla? Ah, es que yo hago... Ah, exactamente Sí, me encantó Me encantó Ah, qué bonito O sea, sí ha dado Sí ha dado Mira, y yo me cambio Mientras que veo las flores Guau Guau, increíble Mira, ten Para ti rompo esto por ti Pero... Tu casita ¿Qué haces? Ah, muchas gracias Dejémosla ahí por si acaso Luego vengo por ella Me... En su casa En su casa A ver, vamos a ver Vamos a ver en su casa Vamos a ver en su casa Corre, corre, corre Ven para aquí Ven, ven para aquí A ver, voy a hacer Pues, pero si ya se fue de vacaciones Hace tiempo Como que ahorita recién ¡Timo! ¡Timo! Ah, estás a mi lado Tío, es a mi lado Eh, what's up ¿Dónde está Timo? Me dijo que iba a tu casa ¿No está contigo? A mi casa ¡Lo robaron! ¡Lo secuestraron! ¡Tío Samiland! ¡Se muere tu hijo! ¡Se muere tu hijo! No, ya, chao No, es mentira Solo quería asustar a mi tío Samiland ¡Voy a ser! ¡Ya cállate! Que ni siquiera estás Donde estamos nosotros Tío Samiland Chao ¿Qué pasó? No, si es un tonto ¿Cómo se hizo? A ver, ahorita Voy a hacer la versión De vamos con Monentrap A ver Bueno, empecemos ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Lea! ¡Va, boni, be, 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 be! ¡Va, v, 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 v vamos a la obra papá hay una zona de obra como que te iba en mi casa me cayó el micrófono perdón qué estás haciendo deja ahí la comida a ver pon la comida aquí porque así hago todo de una vez y no me daño luego qué cochino no no sé es tonto no sé es tonto tú deje mi comida no déjala y déjala y vengan chicos vengan a mi cuarto hola chicos hola gracias porque no está haciendo calor es mentira vengan a mi cuarto lo que pasa es que mi mamá cuando terminó con su ex se superó empezó a ganar mucho dinero y ahora me mantiene muy bien porque tanta ropa y sólo usas esa es verdad acaso me has visto nada más con esta ropa no me has visto que todo está con la ropa de poca con la ropa de pavo rey y con la ropa de con la ropa de chocolate no te toco de ropa tendido mentiroso yo me voy a mi piscina tengo calor te vas a la piscina y no nos invitas vamos hey timo timo quieres cantar vamos como el estilo rap chum pum mira vamos pero vamos yo no soy la obra en una sola maniobra ya vamos campeón venga por aquí morita ahí para allá por aquí ya en una sola maniobra porque en una maniobra lo hacemos así porque en una maniobra lo hacemos así oye se fue pulita se fue que rapido rapido dale corre vamos 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 ya morita ya morita ya morita ya caes ya llegamos llegamos a la casa ya como que hacía calor y ahora llueve pero ya no quiero piscina ya no quiero claro ya si quiero ya si quiero porque no quieres piscina me mereces a mi piscina bueno porque no quieres piscina bueno porque a ver chicos antes escuchenme antes de ir a la piscina tenemos que ir al baño lavarnos bien y hacer del uno para que no hagamos nada mal en la piscina va no seas cochino vamos al baño de timo vamos al baño de timo timo no tienes baño no es verdad cuando quiero tengo baño donde vas a ocupar tío samilar eeeh hola tío samilar donde si eeeh eeeh ajá bueno vámonos no importa vamos a la piscina así a ver ya vamos hola timo nos lanzamos hola vamos ahí esta ven y que te parece si entras también y hablas porque no hablas nada hola chicos hola chicos que les gusta la piscina si esta muy bonita yo tambien vamos a dormir vamos a dormir ahí en el mar y se prueban el agüita y se prueban el agüita y se prueban el agüita pero por que nomas por curiosidad pruebenla que saben no quiero probar una no no eso no se hace sabe asqueroso timo te orinaste yo no me hice feliz timo ay no timo que asco pero como que que asco yo no quiero ay no vamonos 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 todos regresemos por donde llegamos vete vete vamo 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 otra vez vamo pa alla vamo pa alla vamo pa alla vamo en una sola maniobra vamo vamo en mi casa vamo vamo todos allá cállate vete no te vengas no vengas con nosotros chao el